Ricardo de Checo, bueno, contame cómo estás viviendo este presente de tu equipo Salta Vázquez. La verdad que lo vivo con mucha tranquilidad, estoy muy contento de las cosas que vamos haciendo hasta ahora y de lo que vamos logrando y creo que todavía, si bien el equipo creció mucho, bueno, nos faltan cosas para mejorar y bueno, estamos trabajando de la misma manera desde el primer día hasta ahora a pesar de los nueve triunfos y siempre tratando de corregir ahora las cosas mínimas que nos van a hacer hacer mejor equipo. Cuando empezó este proyecto hablabas de, me acuerdo que me decías de algún temor que tenías que esto quede trunco, teniendo en cuenta que era un proyecto innovador, nuevo en Salta, ¿se va dando todo de acuerdo a lo que vos esperabas? Cuando uno inicia un proyecto, un programa nuevo, siempre hay temores, más conociendo la realidad del básquet de acá de Salta. Desde la primera evaluación que se hizo, para mí estaba tocando en el fondo, a nivel de equipo, a nivel competitivo, a nivel de concurrencia de la gente de la cancha. Hubo, la verdad que tuve algunos temores y bueno, ahora creo que desde ese inicio de la pretemporada, ahora se lograron algunas cosas muy positivas desde mi punto de vista. fundamentalmente que en la ciudad se hable de básquet, que eso no pasaba, que vuelva la familia y la gente de la cancha, porque la verdad que el de Elmi está yendo mucha gente y eso nos pone muy bien a nosotros. Y después del logro deportivo, que el equipo haya logrado crecer como equipo, que sea un protagonista del torneo, fundamentalmente que haya cuatro, cinco, seis chicos jugadores salteños con, yo digo con minutos buenos, porque muchas veces le damos minutos cuando el partido está medio cerrado, cuando tenemos una diferencia grande, pero acá me parece que tanto Cortés como Álvaro Álvarez, como Linares, como Torino, el mismo Alfredo Ganami, son protagonistas del equipo, de la estructura principal y bueno, eso hace un poco al crecimiento de ellos y a los jugadores de acá de la ciudad. ¿Notas que ya tiene un espíritu ganador el equipo? Sí, lo tenemos que mantener día a día, esa mentalidad ganadora, hoy es más difícil de ganar la Salta, el equipo tiene malos momentos, laguna en el juego, por ejemplo en la Olimpia, no el de local, sino el de visitante, y en un lapsus de 10-15 minutos la vertimos, el equipo se pone fuerte, es un equipo que tiene, me parece que tiene carácter, tiene personalidad y tiene una gran virtud que a pesar de ir perdiendo, que nos pasó en muchos partidos, no nos entregamos nunca y revertimos la selección. ¿Vos te imaginabas este presente? La verdad que no, yo creo que, yo dije que nos iba a costar un poco de tiempo lograr esa química, esa idea de juego, que por el momento tenemos y por el momento no, pero bueno hoy nos encontramos en un buen momento, un momento que hay jugadores, muchos jugadores en un nivel muy alto y lo están manteniendo y eso hace que el equipo sea ganador. Hasta acá hablamos de lo deportivo, porque también había una idea, con respecto a este proyecto que tenía que ver con incluir al basque en las villas, en sectores marquinales de la ciudad, en el interior, ¿cómo viene eso? ¿También estás conforme con el desarrollo de eso? No, no estoy tan conforme con el plano social, sí, avanzamos, hicimos dos meses de ese proyecto social en 10, 12 playones de la ciudad, donde se jugó al basque dos meses, pero hay una gran problemática de todo tipo, ejemplo, estructura de aros chicos en esos lugares porque los playones están con aros grandes, en muchos lugares tuvimos que acercar material porque no había, en muchos casos tenemos la problemática de que los chicos están muy acostumbrados a jugar al fútbol, entonces crear una nueva idea le costó mucho al profesor, entonces tenemos que hacer, ah, bueno, ahora se cortó por la escuelita de fútbol y por la escuelita de verano, de natación o de vacaciones, me imagino. Bueno, tenemos pensado que cuando termine la época de verano, comenzar de nuevo, pero desde otro ángulo, ver si podemos crear un ámbito realmente para los chicos, porque si hay un chico, no puede tirar largo en vocal, es muy difícil que juegue al basque, entonces tenemos que andar con aros, móviles, con baldes, con un chico que tenga un balde para el que tiene compañero, entonces se pone más cuesta arriba. Y después, tampoco estamos, no estoy tan conforme con el tema del plan de talento, creo que tendríamos que haber tratado o intensificado un poco más los entrenamientos con esa categoría, sobre todo con la U15 y la U17, pero bueno, hay muchas cosas para hacer, muchas veces no tenemos la disponibilidad de la infraestructura, que estoy luchando mucho con eso y nos complica mucho. Pero bueno, creemos que ahora en enero, febrero y marzo, que los chicos están más liberados de los clubes, que otros clubes nos van a prestar instalaciones para poder llevar adelante los entrenamientos, creo que a partir de enero ya nos vamos a normalizar en ese aspecto también. La última, con toda esta sucesión de victorias con las que hablabas del espíritu ganador del equipo. ¿Estás para esperar el ascenso? La continuidad de la pregunta es si estás preparado para esperar el ascenso. ¿Salta está en condiciones de tener una plaza en el TNA? Yo no me aventuraría a decir que estamos para esperar el ascenso. Hoy recién mandó ese partido, este receso, entre comillas, no es bueno para nosotros porque a nosotros nos agarramos un buen momento, en un momento de que el equipo estaba bien, entonces ahora paramos 15 días y hay que retomar de vuelta con el trabajo, con la misma idea. Yo creo que cuando termine de ser regular ahí vamos a ver para qué estamos. Y yo personalmente creo que hoy la estructura todavía no está armada para pegar un salto de categoría. Igualmente, si en lo deportivo llegara a suceder, bienvenido, pero nosotros como organización seguimos reuniéndonos, como organización seguimos buscando soluciones. No hay tanta gente, no hay tanta estructura todavía para una competencia superior, pero bueno, hay que seguir trabajando en la idea. Aquí estamos viendo. Yo soy muy un saludo. Yo soy un saludo. Yo soy un saludo. Yo soy un saludo. Gracias.